Pero prácticamente lo soltamos, se fue y la mayoría no dicen para, era para traerlo, para visionar y estudiar y verlo, ¿no? Como es un pez remo, muy grande, nosotros tampoco nunca lo hemos visto en vivo, solamente por la televisión de otros sitios, pero y así pues sucesivamente se fue el pez remo, no tiene hueso, nada, es prácticamente es un pescado, así como una gelatina, es suavecito.